La palabra abuelos tiene connotaciones positivas y entrañables, pero no siempre es así. Si soñamos con nuestros abuelos y éstos están vivos, significa que vas a triunfar laboralmente. Si soñamos que hablamos con ellos, es un buen augurio, le anuncia que recibirá una herencia. O podría recibir noticias tristes. O si nos reprochan algo, también es importante, porque podrían estar avisándonos de que vamos a cometer un error con algo. Soñar con abuelos. Soñar con los abuelos, a veces significa que tenemos inseguridades y miedos y necesitamos contarlos a alguien de experiencia y sabiduría, para que nos aconsejen y nos acurrequen.